¡Suscríbete al canal! Como un par de huevos Vale, me voy a pasar este Que es clarísima referencia A The Link of Zelda A Link's To The Past, ¿no? ¿Vas con esta espada que es tope pina? ¿No hacía falta tirar la bomba ahí? Bueno, me ha devuelto Vale, vamos a intentar este desafío Que siempre lo pierdo Siempre lo pierdo Es increíble, soy un malardo, tío Esta sopa no me gusta Hay que matar a Mother A Mother la tengo bien entrenada Pero a Melee es una... Es un dolor, tío A Melee es un dolor ¡Epa! ¿Pastillitas? ¡Qué malas son algunas pastillas, de verdad Bueno, malas e innecesarias ¿Cómo me da, tío? ¿Cómo me da, tío? Si tengo el escudo puesto ¿Cómo me da si tengo el escudo puesto? ¡Qué falso, joder! Vámonos Dross ¿El boss ya? ¿El boss ya? ¿El boss ya? Bueno, compañero ¿Qué me ha dado? ¿Pero cómo me está dando, tío? ¿Y por qué no le hago daño? ¿Qué está pasando en este desafío? Espérate, voy a reiniciarlo ¿Qué está pasando? O sea ¿Eso es creep? ¿No? ¿Eso es creep? Lo marrón ¿Y cómo le pego, coño? ¿Y cómo le pego, tío? Te digo, este desafío es más difícil de lo que parece Por tener que ir a melee Carga y dispara Pero si no es cuestión de cargarlo, disparar O sea, el ataque de carga es este El, el, la, la espada esa la disparas cuando estás a tope de vida, creo ¿Otra vez este tío? ¿Otra vez este tío? ¡Qué pesado! Bueno, me voy Bueno, también te digo, voy un poquito rápido Estoy yendo un poquito rápido Un poquito Ansioso Y no debería No tengo ninguna prisa ¿Por qué voy tan rápido, tío? Siempre No tengo literalmente ninguna prisa No sé por qué voy tan rápido Uh-huh, nice Lástima que el restock sea tan malo, ¿no? Ahora mismo Bueno, igual me lo puedo llevar Utiliza la activa La activa es un mojón, tío Un mojón de perro ¿Qué es esta porquería de coger las cosas y tirarlas? ¿Ahí qué me ha dado? ¿Otra vez la caca esta? Me está tilteando, tío Me está tilteando demasiado, eh Me está tilteando una barbaridad, tío Vale, ya está No pasa nada Es que lo de ir a melee lo llevo muy mal Lo de ir a melee lo llevo muy mal, tío Uy, estos cohetes ¿Cómo funcionan estos cohetes con esta build? Ah, no funciona directamente, ¿no? Directamente no funcionan los cohetes estos Ah, tiras cohetes con las bombas Nah ¿Ve? ¿Esto me lo va a llevar? Por si consigo algo con lo que sinergice ¿Ves? Este enemigo sí Este enemigo ha ido mejor Hostias, Abaddon y el ojo ese pocho Vale, me puedo llevar ambas cosas Me puedo llevar esto Me puedo llevar esto Hostia, que pocos corazones de Abaddon Abaddon, ¿no te daba seis corazones? O algo así Lo han nerfeado también, ¿no? Coño Nerfeadísimo Abaddon, tío Lo nerfearon Qué sad, tío Es que, tío Han nerfeado Todos los objetos del demonio Todos Ahora transforma tus corazones rojos en negros Ah, transformas los que te quedan Oh, qué pocho Hostia, que soy de los Y yo todo confiado Estoy, estoy, estoy gilipollado hoy, ¿eh? Vale Puedo matarte, ¿no? Sin problemas Bien Vale El rol me afectó Sí, 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 tío Estoy jugando Pero como súper acelerado Y Loco, ¿sabes? Estoy jugando como muy loco No tengo ninguna prisa Por Por acabarle el desafío, ¿sabes? Puedo ir tranquilito Que a veces no sé cómo tirar Esto es una roca marcada, ¿eh? Y creo que de las gordas A ver Not bad Los cohetes los tiras Sí, es lo que estoy haciendo Ya lo sé Es como la Chaos Card Hay que hacer esto 100%, ¿eh? Aquí pueden salir cosas muy guapas Vida hacia arriba Maravilloso, gracias Speed up Gracias Tears down Y tears down Vale Pues mira Ansus Libra la anarquía Lo voy a activar Fíjate Eh, roca marcada Coño Asqueroso Y la seta me la llevo también Que puede salir de ahí un Magic Moorrum Con un poco de suerte Aquí hay Bueno Espérate a ver si consigo alguna bomba Vámonos No hay sala del tesoro En este piso, ¿eh? Porque no hay sala del tesoro aquí Y en el anterior sí hubo Oh, gracias En el anterior sí que hubo Sala el tesoro ¿Te abres o te abro? Por el cuchillo Sigue siendo un red Y no hay tesoro No En el anterior cogí Cogí las vendas, ¿no? No ¿Eh? Ah, solo en el anterior Claro, claro Porque tiene que haber salido el tesoro Para que haya reversa En el En el espejo también, ¿no? Ya, ya Entiendo Entiendo, entiendo Voy a guardarlo para mother Uff Como dolleo, papi ¿Cómo te he puesto, cabrón? Puesto hasta arriba Eh, cola de guppy Yo creo que ninguno de los dos Me va a llevar Ni siquiera la cabeza De esa Voy a intentar guardar Toda la vida que tengo Toda, tío Ahí va Mierda Uff Qué suerte Me da igual si es con la esferi, tío ¿Para qué? ¿Para cofres? Ya, de paso Me da igual Quiero guardar strange Para el final Eh, ¿qué pasa? No me quedan Bueno, sí Ya está ¿Esto qué es? Lucky sack Free goodies ¿Esto qué es? ¿Alguien lo sabe? Vale, vámonos ¿Sabes qué pasa? Segunda run que pierdo Con sacred heart No puedes perder una run Con sacred heart, chat Algo estás haciendo mal, eh Estamparte, efectivamente Una monedita cada piso Una monedita cada piso ¿Qué? Al principio Porque qué pocho, ¿no? Una moneda de su... No sé ¿Tú has perdido runes con Godhead? ¿Sí? ¿Sí? No me suena eso que dices, eh Estás mintiendo Perder yo runes con Godhead No me suena, tío No inventes Por favor Hostias Dinero gratis Que no, que no, que no Que estás mintiendo Bosone Estás mintiendo Pero descaradamente, tío No me suena de nada Eso que estás diciendo ¿Cómo mientes, tío? ¿Cómo puto mientes? ¡Socorro! Vale Escúchame No sé si llevarme Eh... Lo de sacar dinero O llevarme Esta cosa, tío Que bueno soy Tengo cojoynet No, no tengo ni uno de cojoynet Bastante malardo eso, eh Hay que abujar la llave Un momento Perdón, ya estoy Cosas del directo ¿Para cuándo el último reto? Qué último reto Ah, dices el de... Uf, me da mucho asco Dices el de... Coño, tío No sé hablar No sé hablar Dele te dis, ¿no? ¿Ojo? Nah ¿Cómo me das? Si tengo el escudo delante Asqueroso Bastante falso, ¿no? ¿Mai murrum? Pidorita Drauzi Cómo me duele No poder coger esto Me duele en el pecho, tío Me duele muy profundamente En el pecho Tum, 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 tum The lovers Mira, roca marcada aquí ¿Cómo va? Qué cantidad de recursos estoy sacando en esta run Qué barbaridad, tío Vamos a romper esto Para así poder coger esto Y sacar maimurrum ¿No? Mira Maimurrum Maimurrum Casi, eh ¿Qué es esta oscuridad, loco? Ya estaría Mmm... Podría ser con The lovers Nada, pasó, tío A ver si puedo sacar dinero con The lovers Vale No puedes hacer un puente Hostias Voy a probarlo Voy a probarlo del puente Bien visto No lo sé ¡Eh! Roquita marcada Es que todo está tan nerfeado Shards Es difícil Realmente No te digo yo que no sea difícil Pero, a ver Imposible no es Yo te digo una cosa Yo Después de tantas horas Que le he echado ya A Repentance Que no son tantas Tú las has echado más que yo Siento que el juego No que sea más fácil Porque no es más fácil Evidentemente Pero incluso diría Que hay formas más Más sencillas De romper No romper Pero sí que estar fuerte O sea Rara es la run Ahora En la que nos saca Un montón de De objetos guapos Nuevos, eh Además Y también los bosses No son para tanto Como al principio Yo decía Wow, imposibles Dogma es muy fácil Mode realmente es fácil O sea Creo que ha sido más El choque inicial Y el desconocimiento ¿Sabes? Lo que hace que parezca Más difícil de lo que es Por cierto, con vuestro permiso Voy a cenar, ¿vale? Tengo muchísima hambre Me como una arepita A vuestra salud Gracias Yo por ejemplo Gracias chicos Gracias Lo que tienes que hacer En Repetant Siempre En cada room Es buscar ángeles Siempre Los ángeles Están diez veces Por encima Del demonio Siempre Busca ángeles Siempre No busques demonios Nunca Bueno Hay otros objetos Muy buenos The mine Es muy bueno El que te revela El mapa entero Es la hostia Ese objeto Porque te permite Minmaxear a tope La escalera esta Que te da tiendas de ángeles Muy bueno también Hay que desbloquearlo Godhead Holylight Sacred Heart Serafín Parece que no Pero es buen ítem Volar La paloma No sé Sí, claro Hay objetos malos Pero también Hay objetos buenos Bueno Si no te dan Con 74 Ya Mala suerte Esperamos que el juego No es tan difícil Como parecía A priori A priori Me pareció Ultra difícil El juego Las tiendas Sí que son Una mierda Lo de las tiendas Sí que me parece Mierda A las tiendas Yo les devolvería El restock Pero también es cierto Que con todo el dinero Que consigues Hay muchos más Vegars Hay un montón De Vegars Y también está La máquina Con la que sacas Ítems Por 5 monedas O sea Hay más recursos Que antes Para las monedas Hombre para un new player Isaac no es un juego Frield Está clarísimo Isaac no es un juego Nada friendly Para jugadores nuevos Nada friendly Pero también es lo bonito Del juego Sabe Aprender Y engancha El proceso Aprendizaje De Isaac Engancha muchísimo El ir descubriendo Cada cosa Tío ¿Sabes? Voy a llevarme el plato Y lavarme las manos Que me huelen a mantequilla ¿Sabes? El ir descubriendo Las cosas Poco a poco Y que cada run Sea mejor que la anterior Eso es lo que mola También De empezar en Isaac Tío El proceso Aprendizaje Vuelvo en un minuto ¿Vale? Perdonad ¿輸 runt? ¡Volvo en un minuto Thomson! ¡Volvo en un minutoーん! ¡Volvo en un minuto dongch! ¡Señá Toks FPS! ¡Volvo en un minuto噏! Poco a poco ¡Xamam ¿Volvo en un minuto? E Shinto Ac Wrestling ¡Lero Poco a poco ầuvo en un minuto Ya estoy Hola ¿Qué estáis discutiendo, coño? Bueno, ¿qué pasa? ¿Es un chat de terra esto o qué? Buenas tardes Ya estoy, perdón Eh, ¿qué toca hacer? Irnos, ¿no? Me olían las manos a mantequilla, tío Qué rico, ¿sabes? Pero no es plan No, coño De ahí no Ah, da igual Mouseless Vámonos Intentar lo del puente para... ¡Ay, joder! No me acordaba No me acordé, Zapit Lo siento, no me acordé, tío Sorry No me acordé, tío Coño Ah, mira El trinket este me da un consumible al empezar un piso Ahora me da un saquito No se podía, por si acaso, yo lo he probado F Siempre da un saquito Roca marcada, eh The Stars Major Power Bring Rage Cómo me gusta este juego, eh No me canso de este puto juego, coño Algún día me cansaré de Isaac Llevo un puto año subiendo este juego a diario Ah, máquina de sangre ¿Cómo distingo las rocas marcadas? Tienen una X Míralo Mira Aquí tienes una roca marcada ¿Ves que tiene una X? Tiene una X grabada en la piedra ¿Lo ves? Hay unas que son más difíciles de ver Pero esta es muy clara Esta es muy evidente ¿Para qué pongo bombas? Si puedo Abrirlo A hostias O sea, con el Ah, no sabíais ninguno Cómo se... Bueno, ninguno ¿En serio había gente que no sabía cómo Eran las rocas marcadas? Coño, haberlo dicho, tío Yo lo daba por sentado ¿Sabes? Mira, aquí ninguna está marcada Cuando ya... O sea, cuando has roto mil rocas marcadas Ya las ves de repilón ¿Sabes? Haces así Hostia, roca marcada No sé por qué me llevo esto Me voy a llevar esto La verdad Al menos son... Son moscas, tío Tears up Me llevan la bomba ¡Ejey! Al principio cuesta mucho verlas Pero luego acostumbras O sea, acostumbras la vista A verlas Y resulta fácil Coño, qué rápido es Agotum ¡Muera! Vaya encerrona Me ha hecho Asqueroso ¿Cómo funciona Brimstone? ¿Cuántos corazones tengo? ¿A qué vuelen las nubes? Tengo dos corazones Si me tiro Strange Tendría tres Y me puedo llevar todo esto, ¿no? No 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 tira Brimstone Qué hijo de su putísima madre Acabo de perder Cinco corazones Por nada De gratis No me hace mucha gracia esto Esto no me ha hecho Muy feliz Porque digamos Acabo de reducir Mis probabilidades De ganar este reto A la mitad Vale ¿Cómo le pego yo A esos tíos? Vaya fail Tío Joder Roca marcada Ah, no Está no está marcada No hay ninguna roca marcada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uf, gracias Me llevo Shoot a whoop Botón oculto Nunca lo había visto Let me shoot a whoop Oh, the carryout Me gusta Nice Ah, genial No me conozco mucho los patrones de este boss La verdad Vale Vale, con el escudo Esto tendría que ser fácil ¿Verdad? Ah, bueno Ni tan fácil En verdad Ni tan fácil Si las lágrimas Hacen esto No sé si me lo voy a pasar Es que Ira Melee Es tan Vale Corazones negros o azules Por favor Al menos me gustaría ir Con toda la vida Ir con toda la vida El boss Estaría guay Como Joder Tío ¿Cómo mato yo a este tío, loco? Vale Así, ¿no? Corazoncito Nice Es que tampoco tengo bombas Para buscar Puertas secretas O sea Habitaciones secretas Si tuviera al menos ¿No hay rocas marcadas? No Ahí tampoco hay tiendas Yo pensando Bueno, en la tienda Igual puedo conseguir corazones Y tal No hay tiendas Tío Estoy bastante Fucked Mira, me llevo la garrapata Es que me ha jodido mucho La vida que he perdido En En el pacto anterior Tío ¿Sabes? La vida del De Mow the boy De Brimstone Me jodió mucho Tío Eso me jodió muchísimo Si este me da corazones de hueso Triunfada ¿Eh? Vale Si este me da corazones de hueso Triunfamos Chicos Triunfamos Al menos Tres corazones de hueso Sería increíble Voy a guardar las monedas Para este mejor Porque el otro El otro que me puede dar Un objeto de batería Pero es que Bueno, puede darme los cables Por ejemplo Los cables están muy bien Esto no puedo cogerlo Porque tengo la garrapata Esto deja más creep Pero no puedo cogerlo Bueno, tampoco tengo creep Tío Un corazoncito de hueso Cabrón Es que Al menos dame uno Al menos dame uno Tío Al menos uno Bueno No está mal No voy a coger otro Porque si me lo quitan Me lo quitan los dos a la vez Buenas tardes Cómo está rentando Hive mine Vale, ya estaría Vámonos Bueno, espérate Roca marcada Nope Creo que no Y voy a guardar El dinero que me queda Por si hay vegar En el siguiente piso Estos dos vegar Me acaban de dar la vida Me acaban de dar dos corazones Chaval Thank you Oye, me cago en tus muertos Se supone que tengo un escudo Delante Corazones Ostias No me gusta esto, eh Hasta luego No me gusta eso Sí, estoy jugando el challenge De Isaac Awakening Vale De aquí podría sacar Un corazón más Pero claro Tengo que sacrificar vida Y si no consigo vida Por allí F Ah, perfecto Tío Hostia Qué injusto Qué injustísimo Me cago en la puta Con los cohetes Oh Vale Miedo ninguno Para adelante Y cuando pueda Lo vuelvo a activar, eh Tengo el invencible ¿Y cómo gano, tío? La gana es con el dedo Pero tú Tardaré 30 años En pasármelo Bueno, mejor eso que perder, ¿no? Hostia Rotten Baby También se lo marca Uf, un Vegard, chaval Rotten Baby También se lo marca, ¿no? Que Rotten Baby Con Hive Mine, tío Health Down De con tus muertos ¿Estoy volando? Sí Ah, no tengo Hive Mine Lo he ver Lo he rolleado Me ha movido Estudiándole con el dedo El brazo, eh Esto creo que va a ser eterno Chicos, esto va a ser eterno ¿Cómo funciona el dedo? Pues todo lo que esté En la línea del dedo Recibe daño constante ¿Ves? A donde apunte el dedo Recibe daño constante Vale Espero que no tengáis nada que hacer Porque esto va a durar Unos 47 minutos Más o menos Hace poquito daño ¿Cuánto hace? Os lo digo ahora Ah, se pausa el juego Espérate La tiene un God ¿Cuánto daño hace el dedo? 10% de tu daño Hace el 10% de mi daño O sea, hace 0,9 1 Hace 1 Que tengo daño masivo Nada Dinero es poder Nunca había visto este ataque Le estoy matando con el dedo Estamos matando con el dedo Ojalá poder ver la vida Tío A ver como baja ¿Sabes? Es que me empuja Con la pelota esta Tío O sea, voy a tardar 30-57 millones de años 30-57 millones Grande Voy a tardar 47 millones de años Pero matarle matamos Ojalá poder ver Cuanta vida tiene Coño Les debe haber bajado un 3% Nada Yo creo que le he bajado más Yo creo que debe estar por la mitad Eres inmortal, sí No, no puede hacerme daño Tengo la La hoja verde La hoja verde te convierte en piedra Rottenbaby no hace nada El puto Rottenbaby no hace nada Tío Si al menos Rottenbaby Escupiese moscas Pero es que no hace nada El desgraciado Otra vez la pelota Claro Disparación Disparo De vez en cuando Recoloco el personaje Oh, segunda fase Segunda fase Amazing salud ¿Dónde me llevas? No te creo esto No te creo esto No te creo esto No te creo esto No te lo creo, tío Tengo que tirar de Kerriot Eh, salir de aquí Se acaba de acelerar la partida Vale, ya está Cuando el tío haga ese ataque Me muevo y listo Porque si no se va a buggear Todo el rato Ah, gente Se muere Se muere Se muere ¿Confiáis o qué? Haces como 4 ticks por segundo Mother tiene 4.222 de vida Pues... Divid Me hacen falta 1.000 segundos No Me lo he bajado Me lo he bajado en menos tiempo La primera fase me la bajé en menos tiempo 1.000 segundos ¿Cuánto es, tío? 10 minutos 15 minutos No, tío La primera fase me la he bajado Creo que en 3 minutos, eh Bueno, no sé cuánta vida tenga la primera fase Si miro hacia abajo no hago nada Porque el dedo no apuntaría hacia ella Lo que la está matando es el dedo Mira, ahora habría estado bien cenar ¿Sabes? Ese bug Esto no es un bug Es un objeto Ah, te refieres al de antes Vale, vale Claro, hombre Con daga Con cubo de carne Con cualquier orbital Habría sido free win Bueno, te calmas ¿Eso qué? Si lo buguean mientras pinto Apunto hacia abajo Podemos probarlo, eh Vale Vale Ya estaría Grande Ay, me encanta este juego, tío Claro, pero es que antes Yo estaba mirándose arriba Y si quitaba la transformación Me pegaba, ¿sabes? Ya estaría Me está hablando Garmy Espérate Bien Yeah He vuelto Está rotísimo el puto dedo Creo que es la primera vez Spirit Sword Es la primera vez en mi vida Es la primera vez Que le saco aprovecho El puto dedo este de mierda La primera vez Vaya Poco se habla De que el universo Se ha alineado Para salvarme la run Con ese de 100 Primero Cofre gigante El cofre gigante Me da el de 100 Digo Hostia, de 100 Voy a rerolear A ver si me da corazones Lo utilizo Y me sale el puto dedo Con la hoja inmortal Y ya estaría ¿Sabes? Poco se habla Porque iba a morir Si peleo contra ella Normal Me muero Instantáneo O sea, muero Me encanta este puto videojuego Tío Tío